Y con teca un morado Acá estamos, el barro Martín Giannarelli ¿Cómo andas? Feliz, feliz Feliz sonriendo la vida porque está carnaval Estamos disfrutando, así que ¿Usted está disfrutando? Sí, siempre, siempre lo disfruto ¿Después que estuvo en el teatro de verano, como que se distiende? Sí, siempre después de la primera ronda Cuando más se disfruta porque se sacan todas las presiones ¿Y ya no se ensaya tanto como hasta la primera rueda? En nuestro caso no Seguimos ensayando ¿Siguen ensayando? Pero no tanto como en la primera rueda, imagino yo No, no, obvio Hacemos algún parcial de baile, alguno de puesta en escena Ajustando cosas, porque además los hablados también sirven como para ir siguiendo Y cuando se van agregando cositas, detallecitas Pero no, después estamos re contentos y vamos a seguir a hacer lo mismo Bueno, así que quedaron conformes con la presentación Yo la aprovecho y le hago tipo entrevista Es que lo más importante, que yo lo dije en todos lados Es que bajamos y lo disfrutamos Y eso, viste que es bravo para una primera ronda Con la presión del tiempo, todo Le hicimos caso a usted y disfrutamos Bien, Eduardo, así me gusta Hay que disfrutar del carnaval, así es lo importante Porque además la gente lo nota cuando uno disfruta lo que hace Yo tengo miedo que usted me cobre Porque viste que yo antes de arrancar, siempre hacemos una charla motivación Lo vi Que disfruten Lo vi Que la periodista me va a mandar un cilón Lo vi No, qué más lindo Porque esto es de usted No, no Es un sentimiento Es un mensaje Es un mensaje para que todos lo puedan hacer Porque hay veces que uno en el trajín de las cosas Se olvida de lo realmente importante Y qué es lo importante Disfrutar lo que cada uno de nosotros hacemos Pero lo vi cuando usted Lo escuché cuando decía lo de disfrutado Y Agustín me dijo Mirá, mirá mamá, mirá el colo Está diciendo como vos Viste, yo tengo miedo que de agitando me llegue algo No, para nada Algún mensaje de agitando Para nada Pero bueno, falta poquito Para que termine la primera rueda Del concurso oficial De agrupaciones carnavalescas De aquí De nuestro carnaval Falta hoy y falta mañana Y luego ya se estaría iniciando Lo que se llama La segunda rueda Rueda de ajuste Como así lo quieran informar Pero algo muy importante Que usted ya estuvo diciendo Es que ayer se suspendieron las llamadas Empezó a transcurrir Hubieron muchas comparsas que participaron Fue jueves y viernes Dos días Como ya lo habíamos dicho Como ya es de público conocimiento Pero ayer Debido a la lluvia Hubieron comparsas Que no pudieron desfilar Otras que desfilaron Pero como la lluvia los afectó Tendrán que retornar Y nuevamente participar En lo que será La llamada La otra parte Que va a pasar A partir de las 20 y 30 Del día de hoy Muy bien Quiero saber a ver Cuáles son las comparsas Si tenemos toda la información Pero también hay que decirle a la gente Que esto Más allá de que la lluvia Que haga que un día más Es una pérdida de mucha plata Porque hay comparsas Que van a tener que volver a maquillar Estamos hablando De 360 personas Componentes que están Desfilando Para que bueno Para disfrutar Y para que toda la gente Pueda disfrutarlo Y estamos hablando entonces De que es muchísima la movida Hay gente que está trabajando Desde temprano Como sucedió ayer Porque la mayoría De las comparsas Que no participaron Por la lluvia Ya estaban en Isla de Flores Razón por la cual Ya habían sido maquilladas Ya habían tenido gastos De traslado Porque tienen que Alquilar ómnibus Bueno nosotros estuvimos Para Telenoche Haciendo la cobertura Y realmente es muchísimo El movimiento Que cada una de las comparsas Hace Para llegar a esta Isla de Flores Y poder desfilar Lo veíamos el jueves Que le quiero mandar Un beso A Unión Comparsera El jueves estuvimos allí Con ellos Calentando las lonjas Viendo como se preparaban Para salir a Isla de Flores A disfrutar Y ellos nos contaban Que ellos todos miércoles Y sábado Salen por el barrio Salen de Pernas y Morelli Nos contaban Nos contaba Germán Por allí Y disfrutan Ellos hacen que el barrio Salga a candombear Y el hecho de poder participar En Isla de Flores En las llamadas Es como que algo Que se viene preparando De muchísimo tiempo Y es muy importante Por eso pedir Que esta otra parte Que quedó suspendida Estas 10 comparsas Que faltan Que la gente La siga apoyando Que concurra La Isla de Flores Bueno vamos a decir Rápidamente ya Les vamos adelantando Que son 10 comparsas Las que van a estar desfilando En el día de hoy A partir de las 20 y 30 horas Las que desfilarán hoy Debido a la lluvia de ayer Serán La Gozadera Uráfrica La Simona Batea De Tacuari Elegua Integración Las Panteras de Benguela Trinibo La Restauración Y de Villa Española Que es una comparsa invitada Esto estará sucediendo hoy Como bien dijimos A partir de las 20 y 30 horas El recorrido Según indica la Intendencia Será desde Carlos Gardel Y Germán Michelini Luego por Isla de Flores Hasta Minas Muy bien Estaba divina Divina Isla de Flores Todo pintado Divino Divino Además ayer Nosotros estuvimos También le quiero decir Nosotros ayer estuvimos Haciendo la cobertura De cómo se transforma Una vedette Para las llamadas Sí, de Janina Con Janina Silva Un beso enorme Que la verdad Una diosa total Para hacer un informe Para Telenoche Que lo vamos a poder ver mañana En donde veíamos Cómo era la preparación Y realmente El tiempo que lleva No solo en la vedette Imagínense En la cuerda de tambores Preparar los tambores Maquillar a cada uno De los componentes Es muchísimo el esfuerzo Que hace cada una De las comparsas También ayer Quiero mandar un beso Muy especial Estuvimos con la gente Estuvimos con La verdad Lo que disfrutamos En ese barrio Sur y Palermo Estuvimos con la gente De Tronar de Tambores Con Alejandro Martínez Que es la primera vez Que incursiona En la categoría De Luguelos Y está feliz Y era su primera llamada Estuvimos hablando ¿Sabes lo que nos pasó? ¿Qué? Estuvimos hablando Con Julio Sosa Canela ¿Eh? Él estaba feliz Lo estaban poniendo las plumas Que eran un disparate No podíamos terminar la nota Porque la gente Se acercaba a saludarlo A felicitarlo Y bueno Y él nos decía Que es fundador de las llamadas ¿Sabe usted? No Las llamadas cumple El 60 aniversario Allá en 1956 Se oficializó la intendencia Y está cumpliendo El 60 aniversario Y Canela nos decía Que es fundador Así que tiene 60 llamadas 60 llamadas Y para Una cosa importante Es que hoy igual Va a haber etapa En el teatro de verano Sí, claro que sí La podemos decir La etapa A ver si se viven los deberes Pasa la memoria Es la penúltima etapa Como decíamos De la primera rueda Y quienes irán Serán la revista La compañía Luego llegará el turno De la murga Metele que son pasteles Más tarde humoristas Ciranos Y cerrará la etapa Murga la trasnochada Muy bien Y mañana es la última etapa Mañana es la última etapa Que Le digo Le re digo La 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 Bueno a ver Va a estar Me queda uno en el medio Que no me acuerdo A ver Tabú 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 Que le mandamos un beso A toda la gente de Tabú Especialmente a Clarita Clarita Éxitos para ti Gran espectáculo Y tabú Gracias Ahí me faltaba La murga de mi hermano Me mata La margarita Murga la margarita Después será el turno De los humoristas De San José Sociedad Anónima Y quien cerrará la etapa Será Patos Cabreros Excelente Así que las últimas dos etapas Y después ya se viene La segunda ronda La rueda Justo es Y que lindo Que sigue lindo Ojo con las entradas Porque ya están Es verdad Me dijeron que se fueron Rapid Como pan caliente En un ratito Vamos a seguir más Con la periodista Niquelta Vamos a tener un gran brindis Porque vamos a estar los dos A pedido Y se diga de Pinocho Sosa Vamos a hacerle un gran brindis Preguntarle Y se pregúntenme de todo Sí Todo Eugenia Porque no es fácil Que te deje que le preguntes De todo en carnaval Quiero ver Le vamos a preguntar Quiero ver si se prepara ¿Qué se dice eso? Obvio En un ratito seguimos Con mucho más De la periodista indiscreta Pero ahora cerramos Esta primera entrega De ella La única La inigualable La que regala sonrisas La que te hace Disfrutar Disfrutar La periodista indiscreta